Es responsable del trabajo que realiza el señor inspector. También es de mencionar y hacerles de su conocimiento de que ustedes como conocedores de la ley, ustedes como autoridades, ustedes se prestaron a firmar un documento el cual fue claramente circulado a nivel nacional en donde se restringe la libertad de emisión del pensamiento. Ahí aparecía la firma de la Policía Nacional Civil. Entonces nosotros por haber accionado y haber exigido que se derogara ese documento, cosa que al final se logró desde ese momento al siguiente día, como que si era una competencia la que llevaba la policía y medios de comunicación, la policía adelante lo podemos evidenciar con medios de prueba, ¿verdad? Y bueno, vamos a esperar, vamos a esperar que finalice la llamada. Muy bien, querido televidente, podemos observar que, bueno, desde la unidad es donde el inspector está tratando de dar la entrevista, no se presta para bajar y de alguna manera poder dar una explicación a los medios. Aquí se puede evidenciar que ellos, pues, de alguna manera no quieren tener una buena comunicación con los medios de comunicación local de aquí del municipio de Neva. No sé si no se puede decir que a tu policía o a reporteros se va a dar la misma manera, porque como tía moto no se va a dar circular la calle, pero también, pues, en la escuela, pues, hay delincuencia común, no van a atacar a tu hora, a ver tu toque de queda, sino que no se puede decir que, pues, a ver, no se puede decir que, Entonces, artículo 15, ni tal, ya no va a privilegiar mi derecho a detenido, pero con un medio de comunicación responsable. Entonces, continuamos aquí con el señor subinspector, el inspector. Entonces, después de que logramos derogar ese documento, señor inspector, se evidenció realmente la competencia que nosotros vimos. ¿Ahora, a qué competencia es la carrera? Es como una competencia de carrera, ya no era un patrullaje como de costumbre lo venían haciendo. Eso es uno. Sí, se están haciendo los patrullajes, pero me estoy refiriendo al día siguiente de que se derogó ese documento. Entonces, la policía iba a excesiva velocidad pretendiendo dejar a los reporteros perdidos, ¿verdad? Entonces, tenemos los videos en donde se evidencia esa actitud de la Policía Nacional Civil. También consideramos que es una burla, ya que por costumbre, ¿verdad? Ustedes se reúnen en frente de la municipalidad. Entonces, eso es por costumbre, pero las costumbres pueden variar. Por eso, pero entonces, ¿les cuesta tanto decirle a los medios de comunicación de que, por ejemplo, van a salir aquí? O sea, la pregunta concreta, señor inspector, ¿les molesta la presencia de los medios de comunicación o algo ocultan? Mire, si hablamos de ocultar, creo que vamos a seguir perdiendo todo, ¿no? Yo les puedo decir desde que estamos trabajando, ustedes, yo pienso que parte de su trabajo es averiguar. Nadie me llama, nadie me consulta para ver dónde vamos a estar, dónde vamos a salir. Siempre en la mente llega a un lugar y punto. La idea sería bueno llamar todos, la mayoría tienen el número de teléfono, preguntar de dónde vamos a salir. Porque se está utilizando esta metodología, porque ya la gente sabe que nos vamos para allá y andan por aquí todavía circulando. Entonces, la idea es acaparar la mayor parte de personas que no estén en las calles después de las 18 horas. ¿Y cuál es la coordinación con los ejércitos de la Policía Municipal de Tránsito que siguen esperando ahí enfrente de la municipalidad? Pues ahí sí. ¿Tiene coordinación? Nosotros tenemos el radio. Bueno, que nos lo dan hasta cuando lo veo, para llamarles y para ponernos en circulación. Ahora, la otra pregunta, señor inspector. O sea, que el objetivo es totalmente represivo contra la población o es ser preventivo en esta cosa? Porque tenemos que ser realistas. Las personas que se han capturado en este toque de queda han estado bajo efecto de licor. O sea, en un lenguaje coloquial, ¿verdad? Han sido los bolos los que se han agarrado en esta. Entonces, ¿cuál es el objetivo realmente de esconder la salida de la policía ante los medios de comunicación? El objetivo es obvio. Miren, pues, cuando decimos que vamos a ir, un ejemplo, a, ¿qué le digo? A Paz, para acá, ¿cómo es eso? Increíblemente porque he visto los videos. Avisan que vamos para allá, la gente se entra a su casa. Entonces, creo que la idea original se perdió desde un inicio. Yo no digo que les pido a ustedes, es que trabajemos, pero como tiene que ser. De una manera, de una manera equitativa, de una manera ordenada. Porque hasta creaban problemas, la otra vez había una moto que fue a chocar de detrás de la patrulla. O sea, son cosas de que en realidad no están bien. La idea aquí es que trabajemos en conjunto. Pero en conjunto me refiero a que cuando haya un detenido, se respete su derecho. ¿Cuál es su derecho? Que no se le muestre el puesto. Eso. Y nada más que... Pero la... o sea, ¿por qué han tomado la acción de que ya no llegan enfrente de la municipalidad? Los medios de comunicación ahí están esperando y ustedes solo salen de la subestación. No me escuchó lo que le dijo. ¿Podría repetirlo para los televidentes, señor subinspector? Así con la prepotencia que actúa, nos gustaría que así actuarán también para capturar a los delincuentes realmente. ¿Me va a dejar hablar o voy a seguir hablando? No, lo que pasa es que yo le estoy contestando en base a la prepotencia con que usted nos está respondiendo. Uy, bueno, si esa es prepotencia. Pero la escuchamos, diga. La idea es que ya, vuelvo a repetir, la idea es cambiar de estrategia. No únicamente ir a la municipalidad, porque a todo el mundo sabe que vamos a la municipalidad. Entonces, no es cuestión de que haya un molde. De hecho, el único lugar que sale de la municipalidad es no a nivel de república. Entonces, lo que se hizo fue variar este tipo de operativos a manera de que la población se dé cuenta que andamos en cualquier lugar verificando el cumplimiento al toque de todo. Ahora, es más, tenemos otro problema, con lo que la ampliación de las cantinas a las 17 horas nos perjudica aún más, porque hay cantinas, por lo que fuimos a investigar, que aún mantienen abiertos después de las 18 horas. Entonces, ese es parte, básicamente, del trabajo que se está realizando. En ningún momento se le está diciendo, miren, no vengan, no vayan. De hecho, hablé con unos policías hoy en la mañana y les expuse lo mismo. Que la idea es que trabajemos en conjunto y con un acuerdo, todo. Pero se ve claramente, desde que se derrogó ese oficio, la población ve, pues, claramente el actor de la policía contra los medios ahora. Pero, ahora dígame, ¿cuál es el actor en contra? Se escapan, se van, se esconden. El día de ayer, señor inspector, cuando ustedes vinieron frente a la estación, desconocíamos de dónde vinieron, porque nunca los vimos salir a esta hora. Se fueron como locos ahí en el vehículo. Pensamos que iban a algunas capturas, que si únicamente fueron aquí a algunos metros nada más. ¿Cuál era la necesidad de prenderle todo al vehículo? ¿A qué metros? Cuando fueron a cenar, no sabemos si es a cenar el día de ayer en Cantón Batrocá, salida para Sanquil. No, 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 no. Bien, miren, pues, la señora estaba diciendo que lleguéramos temprano porque iba a cerrar. Pero, en ocasiones, señor inspector, en ocasiones anteriores a la firma del documento, ustedes hacían gestos, bueno, ya nos vamos a cenar. Pues nosotros también con gestos hemos entendido, pero ¿por qué cambiar esa comunicación? ¿Por qué ver ya como un enemigo a los medios de comunicación? Es simplemente eso es que queremos que se aclare a la población. Yo siempre he hecho, y aquí están todos, creo que la mayoría, su mayoría, todos, todos, siempre les he dicho que les agradezco, que les ha agradecido el apoyo que han presentado, que han prestado a la población y a la Policía Nacional Civil. Creo que eso está hasta en grabaciones y lo pueden tener. Ahí está claramente que lo que yo he hecho es agradecer el apoyo de los medios de comunicación. Porque a través de ustedes, en realidad, es donde la población se da cuenta. ¿Qué está pasando? ¿Qué no está pasando? ¿Qué hay de bueno? ¿Qué hay de malo? ¿Qué se está cambiando? ¿Qué no se está cambiando? ¿Cómo se está actuando? ¿Cómo no se está actuando? Esa es en realidad. En ningún momento les he dicho, miren, no quiero medios de comunicación acá. Jamás se los he dicho, y lo que yo les estoy diciendo es, y siempre se les ha agradecido. De sobremanera, todo lo que ha estado, lo que se ha estado trabajando hasta el momento. Entonces, no veo por qué la problemática. Yo considero que más que todo es falta de comunicación entre ustedes y nosotros. Pero no comunicación insana, sino yo considero que es una comunicación que tenemos que dar diaria. Yo le decía a alguien hoy en la mañana que tan fácil que es venir y pedir los datos de los detenidos todos los días en la mañana. No lo puedo decir en la noche, porque recuérdense que el toque de queda comienza específicamente de 18 horas a 4 de la mañana. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo darles, yo decirles 2, y en la madrugada y 3, serían 5. Entonces, mejor en su totalidad. Y eso sería mucho más efectivo también para ustedes y para la población de Comercial. Para finalizar, señor inspector, las denuncias, las tres denuncias de las cuales usted habló al inicio. ¿Son denuncias por teléfono? Entonces, yo lo que hice fue que si querían materializar las que vivieran, pero que se estaba trabajando, pegaba derecho. Fue lo único que se les dijo a los presiones. Ya. Entonces, en base a eso, tomando en cuenta que la función de la policía también es preventiva, ¿usted se tomó la molestia de convocar a los medios de comunicación e informarles sobre estos extremos? Mire, vuelvo a repetir, no he tenido la oportunidad por lo mismo. Yo veo que como que hay una desconexión. Aquí con el compañero habíamos hablado de incluso un programa diario por día, ¿no? Para explicar específicamente ese tipo de acciones, ¿no? Las cuales, pues, aún estamos pendientes. Y si no se ha dado, es porque en realidad yo no he estado, si se han dado cuenta, estoy, no estoy. He tenido supervisiones generales a nivel de todo el departamento. Entonces, se me ha dificultado, pero de hecho el día de mañana se iba a convocar a esa reunión para todos y para dar esa información que yo considero que es la más adecuada. No podemos manejar un dato a ustedes ni un dato a nosotros, porque a la hora de que pidan cuentas, el dato tiene que ir el mismo que tienen ustedes, el mismo dato que tengo yo. Eso tiene que ser así. Entonces, por eso no se ha dado y si por eso hay algún tipo de problema, pues las excusas pertinentes, ¿no? Bueno, entonces ahí... La idea es, mire, la idea es que el municipio de Navarro se trabaje bien, de una u otra manera. No somos represivos, la policía represiva era la policía nacional. Ahora sí, de hecho estamos en calidad de prevención, los que andaron conmigo hoy se dieron cuenta que hasta un spot estaba poniendo. ¿Por qué? Hay que agradecerle a la gente que colabora con nosotros. ¿Que colabora en qué sentido? Que colabora en aplicar las medidas de saneación, las medidas preventivas y las medidas cautelares. Hoy en la mañana se hizo acá en la sede una limpieza de la misma naturaleza. ¿Por qué? Porque somos los más expuestos ante toda la población. Porque vamos a los cantones, a las aldeas, tenemos contacto mucho más cercano con la población de Navarro. Entonces, por esas situaciones que se está agravando, así va. Pero vuelvo a repetir, ya poco a poco he ido avanzando en este tipo de acciones. Repito, desde qué rato estaría haciendo, hasta hoy se pudo, porque hoy ya me sentí acá, ya no me movilicé. Para poder hacer este tipo de limpieza. Y ya el día de mañana, después de reunión de COE, me parece. Bueno, señor inspector, agradecemos el tiempo que nos brindó y a nombre de todo el gremio de periodistas, que se mejore esa comunicación entre Policía Nacional Civil y los medios de comunicación. Porque los medios de comunicación evidencian el trabajo realmente que las autoridades realizan. Y también esto ha garantizado el respeto a los derechos humanos. Entonces, también pedimos por nuestros reporteros si está en la medida de lo posible, tal vez de bajar la velocidad. Casi todos nuestros reporteros van en motocicleta. Entonces, eso es una súplica, si es que se puede hacer. Así de manera humana se lo pedimos. Y las demás acciones ya corresponden específicamente para la Policía Nacional Civil. Pero lo que nosotros queremos es que se mejore el canal de comunicación. Claro. Solo aprovecho lo último. Les había hablado acerca de los datos. No sé si queda así o lo platicamos en su oportunidad. Para dar datos estadísticos concretos. Digamos cada día. Dependiendo del tiempo que queda. ¿Qué es lo siguiente que hace? Sí. Excelente. Eso nos dice la hora y venimos por los datos también para pasarlo en el noticiero que es lo que le interesa a la gente. Sí, también. Sí, creo que lo vamos a poner de acuerdo porque el día de mañana tenemos una reunión posterior a ella. Yo le llamaría a usted o le escribo para que nos pongamos de acuerdo y ya comencemos con ese tipo de acción. Bueno, muchas gracias.